¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent, para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo esto, y en el día de hoy te voy a enseñar el mejor sitio para caer, y créeme, tanto en solitario como en equipo, y es indiferente, ¿vale? Te metas por un sitio o por el otro, el caso es que vas a tener un montón de vías de escape, vas a tener un montón de cobertura, y sobre todo vas a tener un montón de loot, y muy bueno, porque por esa zona, abunda, ¿vale? Pero bueno, no obstante, de regalo, al final del vídeo vamos a tener la configuración de una clase, la Craig, que me ha permitido ganar una partida con 13 eliminaciones, con racha de 12, prácticamente he cogido la caja al principio y he sido una bestia parda, no ha habido quien me ha parado, me he cepillado al, no sé, 20% del servidor, siendo 45, si mato a 13, más o menos, ¿vale? El caso, gente, súper, súper pepino, ¿vale? Eso sí, este vídeo va de la mejor ruta, al menos para lootear desde el principio, la mejor zona para jugar, o al menos eso creo yo, pero bueno, en definitiva, gente, es por aquí, ¿vale? Cuando caigas al principio de la partida, cae en este edificio donde me encuentro, aquí, pero además con truco, ¿vale? Justamente aquí, en este segundo edificio, ¿por qué? Porque hay loot, ¿vale? Hay mucho loot, y si caes con tus compas, vas a reventar ahí, porque luego aparte te voy a enseñar otro truco de cómo irte a lootear otra zona de Alcatraz, que básicamente nos encontramos en el mapa de los zombies, ¿vale? Del Black Ops 2, y vas a fliparlo en colorines, ¿vale? El caso, cuando caigas por aquí, aquí hay un pool de armas, ahí en esa esquina hay otro pool de armas, y aquí hay otro pool de armas, ¿vale? Con lo cual, cada amigo, ahora mismo que estamos en trío, pues debe de caer en un pool distinto, pillarse su arma respectiva, lo que te toque, y reventar, ¿vale? Y por si fuera poco, si estás jugando en solitario, te voy a enseñar otro sitio, que es aquí justamente, porque realmente este primero que te acabo de enseñar no tiene ciencia ninguna, es caer, cada uno cae en un montoncito de armas, y revientas. Y tú dirás, pero a lo mejor es un poco locura, ¿no? Va a caer mucha gente, es el medio del mapa. Pero te va a sorprender que la mayor parte de las partidas no va a caer, ni Dios, porque es como que la peña tiene miedo y caen siempre en la periferia, ¿vale? Caen siempre por aquí, y eso es un nido de ratas, así te lo digo, es un nido de cucarachas, ¿vale? Así que tú, como eres un jugador de lomo plateado, vas a caer aquí, porque no cae nadie, ¿vale? No obstante, el siguiente truco, el siguiente sitio, mi preferido, ahora ya sí, esto es secreto, ¿vale? Esto es secreto, es justamente ahí, en esa esquina. ¿Por qué? Porque tiene truco, ¿vale? Mucha gente se tira por ese agujero del principio, que está bien, lo respeto, pero no lo comparto, ¿vale? Sino que lo importante es esto, bro. Te vienes por aquí, por este agujero, bro. Te vienes justamente aquí, bro, y aquí ya es que eres Jesucristo, hermano. Eres Jesucristo, ¿por qué? Por un motivo que desconozco totalmente, siempre hay un arma lila o legendaria, bro. Y eso es maravilloso, eso es increíble. Y además aquí en cada celda tienes un montón de loot, ¿vale? Con lo cual yo por mi parte, casi que ya estaría, porque ya empiezo a escuchar pasos por aquí. Y bueno, vamos a palmarla, ya os lo digo, pero en definitiva, gente, que lo que tienes que hacer es venirte por aquí, bro. Porque esto es maravilloso, en serio, hay un montón de loot. Y para colmo, como estáis viendo, gente, no suele caer prácticamente nadie, tío. Y eso es algo que yo no entiendo. Pero bueno, me imagino que será miedo, todo el mundo tiene miedo a caer aquí. Con lo cual, antes de que la peña se entere, tú aprovecha, úsalo, ¿vale? Porque no te vas a arrepentir, en serio. Es la mejor zona para lootear, pero vamos, con muchísima diferencia, ¿vale? Y es que yo sé qué es lo que puede pasar al principio, que tú digas, yo creo que el mejor sitio para caer es, no sé, en esta esquina. O en esta otra zona, que además tienes por aquí parte del helicóptero. O incluso, quién sabe, en estas construcciones de por aquí. O, bueno, vamos a lootear este edificio, que es grande, está en una esquina, no debería haber nadie, ¿no? O este incluso, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay 10 jugadores, aquí hay otros 10 jugadores, aquí somos 2, y aquí hay 5, y aquí hay otros 15, por esta zona. ¿Y qué pasa? Que en cada esquina de esta de la periferia, tienes un equipo, o dos equipos fácilmente, o incluso tres equipos, 12 personas, sin ningún tipo de problema. ¿Y qué pasa? Pues que es una lotería, y te terminan reventando, ¿vale? Además, te digo más, si quieres un plus y más motivos para caer aquí, es que este es el mapa de los zombies, del Black Ops 2, maravilloso, mobos de death, y oye, si te lo recuerdas y te gusta, pues te lo vas a pasar como un auténtico enano, ¿vale? Además, te digo un truco, otro más, ¿vale? Imagínate que tú estás aquí abajo, ¿vale? No sé si voy a palmar antes de que me dejen salir de aquí, tío, será lo más probable, ¿vale? Esto está lleno de cajas y de luz buenísimo por todos lados, ¿vale? Con lo cual, en serio, caer aquí, gente, aprenderos a localizar este sitio, y si al principio os revientan, pues os aguantáis, ¿vale? Pero, de verdad, os renda mucho, ¿vale? Os renda muchísimo el hecho de venir aquí. Pero bueno, en definitiva, el siguiente truco, gente, tú estás por aquí tranquilamente, ¿no? Estás tocando por aquí tus cositas y demás, ¿vale? Tú quieres salir de aquí, dices, mmm, tengo gente arriba en el tejado, ¿qué hago? Pues te vienes por aquí, bro, y aquí, en este lateral, hermano, aquí, en este lateral, tienes un cable. Pero es que luego aquí enfrente tienes otro, ¿vale? Y tú dirás, ¿y qué me quieres contar con esto, talent? Pues que desde aquí tú ahora, ese parguelini, que lo tienes por allí, bro, lo localizas, lo marcas y te lo cepillas, ¿vale? Como un auténtico máquina. Y si tú estás por aquí jugando y ves que hay algún flipao allí en aquella torre, o tienes algún tontito por aquí y demás, ¿vale? Que está por aquí intermedio dando vueltas y demás, dando por saco. Te tiras, bro, tan convencido, tranquilamente, al mismísimo suelo. Y lo que haces es flanquearlo. Le das completamente la vuelta. ¿Por dónde? Pues por un maravilloso cable que tenemos por aquí. Y tú dirás, ¿y esto en verdad a qué afecta? Pues hombre, si tienes un parguela que está por aquí tocándote la moral, que está por ahí escondido o lo que sea, recuerda que tú estabas allí, ¿vale? Si tienes algún parguela que está por aquí tan tranquilo, dirá, mmm, se ha ido, ha desaparecido. Pero nada más lejos de la realidad, bro. Tú le entras por aquí por el lateral y te digo yo que el tío ni se lo huele, hermano. Es que ni se lo huele, ¿vale? De verdad. Y por supuesto, si fuera poco, bro, es que hay un montón de trucos aquí, bro. Si tú te vienes por aquí, le subes por la espalda a este hombre, bro. Y te digo yo que el notas ni se cosca. Mira, venga, sal a pillar la caja, hermano. Sal a pillar la caja. Es que de verdad, es que esto... Esto es lo que hay, gente. Es el mejor sitio, ¿vale? No, mi intención no es eliminarlo ni conseguir nada, bro. Simplemente quiero estar por aquí de tranqui y que veas pues todos los trucos que tienes, ¿vale? Y a ese pago por allí. Ha batido, bro. Toma, cógeme eso, por favor. Me lo he cargado con tiro lejano, me parto. Pero bueno, gente, que como estás viendo, bro, que esta zona es buenísima, ¿vale? Lo único que, claro, hay que tener pues ojito cuidado con los tontitos de la torre esta. De ahí, la torre del reloj, como yo lo llamo. Pero en definitiva, gente, lo tendrías más o menos donete, ¿vale? Lo tendrías muy donete. Así que, gente, además, si estáis por aquí y queréis subir aquí arriba, pues simplemente venís por aquí. Y lo tendrías, ¿vale? Ni haces ese hombre ahí. Como te salto y me revientas. Pero bueno, gente, en definitiva, el sitio está explicado, ¿vale? El sitio está explicado. Lo único que os queda sería ya disfrutar de la partida, lootear mucho y ser felices y comer perdices, ¿vale? No obstante, hay más en este vídeo. No solamente tenemos esta cosita tan bonita que es el mejor sitio para lootear. Pero créeme, a pesar de que esté en el medio, créeme, te he enseñado la perla del mapa, ¿vale? Cae ahí. Lootea con tu equipo en el siguiente edificio, ¿vale? El primero que te he enseñado con los tres pools que hay en el suelo. Cada uno se va a un pool y consigue un arma distinta. Siempre están ahí. Te están esperando, bro. ¿Y qué pasa? Que si tú lo tienes claro todo, pues te la sacas y te sacas la partida empezando desde ahí, desde el principio, súper fuerte. Que así es como yo he conseguido la caja para conseguir la craig y terminar de reventar la partida porque es que la he reventado, ¿vale? En definitiva, gente, esta es la craig, ¿vale? Recordar también el tema de los cables, para subir, bajar, flanquear a la gente, meteros por el agujero de arriba, ¿vale? Pero no por el del medio, sino por el del lateral que te lleva directamente a la habitación esa maravillosa donde siempre tienes muy buen luz, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, gente, esta es la superclase, ¿vale? Y tú dirás, ¿tienes una magnum de secundaria en vez de llevar, no sé, un lanzagohetes, un cuchillo, un algo? Sí, llevo una magnum. ¿Por qué? Porque este mapa en el Black Ops, o sea, este mapa, este arma en el Black Ops, ¿cómo decírtelo? Revienta, explota, ¿vale? Yo no la he subido de nivel porque la tengo pendiente, pero sí que he jugado en partidas privadas y tal, y con todos los accesorios desbloqueados la llevo en plan duales y todo. Da asco, ¿vale? Es como llevar, no sé, la pipa Remington del año pasado con el tema este de las duales con munición de posta. Que da asco. Pues esto es lo mismo o peor, ¿vale? Pero en definitiva, la niña bonita, gente, nivel 45. Como veis, no la tengo subida del todo, pero es que esta Cry revienta, bro. Revienta lo que no está escrito con lo que le tengo puesto, ¿vale? En definitiva, anulador SOCOM, ocultación de fogonazo, control de retroceso vertical. Y esto lo han metido nuevo hoy, que se desbloquea el nivel 46. Un nivel que está por encima, que te da silenciador sonido y alcance de daño. ¿Qué hace esto? Pues básicamente es el silenciador monolítico del año pasado, pero para las armas del Black Ops, ¿vale? Que te da más alcance y silencio. Que realmente es el silenciador monolítico, con lo cual yo le enchufaré esto en cuanto pueda. Pero bueno, yo lo llevo con esto, ¿vale? Por ahora. Cañón, el penúltimo, ¿vale? Que te da alcance del daño efectivo. Pero de verdad, es que esto es buenísimo, tío. La hacen un pepino, gente. Mirik ya Microflex LED. ¿Por qué? Pues porque te da mucho campo de visión y realmente las otras no me cuadran porque son muy toscas y muy lentas, ¿vale? Esta me da una gran ventaja a la hora de apuntar y todo. Cargador. No llevo el penúltimo ni en el último porque realmente no puedo, ¿vale? Llevo este 60 proyectiles que te da capacidad de munición, munición inicial máxima y capacidad de munición del cargador. ¿Por qué esto es bueno? Pues porque, oye, te aporta un montón y te quita poca velocidad de apuntado con la mira, ¿vale? Y te quita rápida de recarga, es cierto. Pero, oye, son 60 balas porque hacen falta, ¿vale? Muchas veces estás peleando, estás en mitad de la batalla, te cargas a uno, tienes que rematarlo y te viene otro, ¿vale? Así que es ahí donde el plus de 45 a 60 balas se marca, ¿vale? Se marca y se nota, se nota, se la marca. Pero bueno, gente, luego por último tenemos la empuñadura, que esto ya sí te da resistencia al estremecimiento, súper importante porque te lo voy a explicar. Ahora hay tiempo de apuntado con la mira, ¿vale? ¿Esto qué hace? Apuntar muchísimo más rápido. ¿Y qué te da la resistencia al estremecimiento? Te da que cuando alguien te está disparando y tú estás intercambiando con él también, tú no te mueves y tu mirilla no se mueve. Es un láser, es asqueroso, es súper bueno porque en Warzone pasa mucho que tú le quitas blindaje, él te quita blindaje, tira y afloja. Y en ese momento, en ese intercambio, el que no tenga resistencia al estremecimiento, la mirilla le va a hacer cosas raras porque, hostia, te están pegando tiros, ¿sabes? Pues imagínate, con resistencia al estremecimiento tú estás así. El otro está así, ¡ay, que me da, ay, que no me da! Ah, tú estás así, bro. Esto está roto. En serio, súper recomendada esta craig, ¿vale? Así que, oye, entre dónde lutear en el mapa y esta clase, yo creo que vas a ganar partidas sí o sí por huevo, ¿vale? Así que dicho esto, me despido. ¡Hasta mañana!